Bueno, y ocho organizaciones magisteriales se pronunciaron sobre la crisis fiscal y de pensiones que atraviesa el país ante el bloqueo económico impulsado por ARENA con apoyo de otras instancias estatales. Conscientes de la problemática que atraviesa el país por el actual sistema de pensiones provocada por ARENA desde que fue gobierno hasta la actualidad, sindicatos de maestros han decidido respaldar la nueva propuesta de reforma de pensiones, que es un híbrido de la presentada por los trabajadores organizados y la del gobierno, pues consideran que incorporan elementos de sus iniciativas y que son apegadas a sus necesidades. Lo que hacemos es adherirnos y respaldar la propuesta que ha presentado el ministro de Hacienda porque en ella abre por lo menos el espacio y el camino para que se recojan tres elementos fundamentales de nuestra propuesta. Si ya hay tres elementos que las recoge el ministro, para nosotros excelente. Y vamos a utilizar que se apruebe, vamos a pedir que se apruebe esa reforma porque el país está en crisis. Y la situación crítica del país no la ha generado el gobierno actual, la generaron los gobiernos de ARENA cuando privatizaron el sistema previsional, cuando ellos fundaron las famosas AFP, por eso este día estamos frente a esta AFP porque han sido las que han hecho el robo del siglo. El gremio docente mostró su descontento por el actuar de la sala de lo constitucional que con sus resoluciones prácticamente se convierte en una dictadura judicial en el país que cuenta con el respaldo de la oposición para bloquear los esfuerzos del gobierno que busca financiamiento para el pago de pensiones a miles de jubilados. Los efectos de esas resoluciones nos llevan a que hoy los maestros no podamos tener aumento salarial, a que no se nos haya dado un aumento al incentivo docente que ya era un acuerdo en la mesa de negociación y la situación de llevar al impago al gobierno nos hace que el ministerio no pueda cumplir con ese ofrecimiento. Estas resoluciones de inconstitucionalidad del FOD están poniendo en peligro los 175 mil maestros y trabajadores que ya están jubilados y ponen en peligro, como decían los compañeros, esa jubilación que reciben, esa pensión que reciben mes a mes. Si los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Partido Arena continúan obstaculizando al Ejecutivo para obtener los fondos necesarios para cumplir las obligaciones heredadas por la oposición, no solo perjudican a los trabajadores al no tener una pensión vitalicia y digna en los próximos meses, sino también llevan a caer en impago al Ejecutivo, afectando los programas sociales. Si no se aprueba la reforma, hay dos cosas fundamentalmente. Uno, estamos condenados a una pensión de miseria, a la mendicidad del magisterio. Acá tenemos compañeros que conocen y son testigos de eso. Suspensión, algunos va a llegar a 240, 220 dólares, otros 260. No alcanza ni siquiera el salario mínimo. Y por otro, el otro peligro de no aprobarse eso, es que el Estado cada vez se va a endeudar más. La sala y lo constitucional va a salir en defensa de la oligarquía y del Partido Arena. Va a emitir resoluciones que van a impedir nuevamente que el gobierno pueda hacer esfuerzos financieros para cumplir la deuda previsional. Con la resolución de inconstitucionalidad en el presupuesto, afecta al Ministerio de Educación porque tenemos los programas sociales que alimentan a los niños en las escuelas, le dan los zapatos, le dan los uniformes, las lempitas. Todos esos programas sociales van a afectar a más de un millón de niños que tenemos y atendemos en los centros escolares. Los docentes expresaron que el tema de pensiones no es solo de los maestros, sino de los trabajadores a nivel nacional, por lo que dijeron que se mantendrán en pie de lucha por tener una reforma previsional que garantice una pensión justa.